Con todo lo que está aconteciendo y con el control político y con el control de los entes de control que no ha hecho absolutamente nada, uno va a terminar con la pena perpetua. Yo no estoy de acuerdo porque este país debe resocializar a la expresión de la cárcel, pero lo que pasó con esta niña menor de 7 años es doloroso, no merece que un ciudadano vuelva a ver la luz de Colombia.